Entre risas, colores y tradición, se tejen sueños y futuro. Son los niños de la comunidad indígena de Bicam Guaymas, Sonora, quienes dan vida a estas artesanías, pulseras, collares, flores y amuletos. De la mano de su maestra Enriqueta Rivera, mezclan colores utilizando hilo y aguja. Para estos pequeños, es un arduo trabajo que demanda detalle. Que todos estos niños, pues ya los he enseñado y pues les gusta realizarlo. Siempre le digo a ellos que es bueno aprender, porque no sé, más adelante ellos pueden ayudarse con esto. Además de darle vida a estos diseños que son únicos, pasan varias horas entretenidos en esta actividad, aprendiendo todos los días, aseguran, una técnica nueva. Me gusta hacerlo. Hacer flores. Hacer flores. Flores y qué más haces. Y collares. Me miraban ellos que yo lo hacía y ellos ya venían y enséñame a hacerlo. Fue yo muy agradecida y pues me gusta mucho enseñarles. Estas artesanías cruzan fronteras, han llegado a varios países y son estas pequeñas manos yaquis las que están detrás de este trabajo. Entre los niños que participan en estas artesanías, es importante mencionar que la mayoría tienen como lengua materna el yaqui. invitan a los demás a tomar actividades que los lleven por el buen camino. En cuanto el este me ayudó, lo volaron, lo aprendí. Y ya me gustó, porque que aprendan a hacer todo, que no dejan por mal camino. Pues a mí me gusta hacer más flores que collares. Que aprendan, que aprendan a hacer. A él yo lo enseñé a hacer flores. Es aquí donde inician los sueños. Solo necesitan una guía que los impulse a salir adelante y para ellos siempre estará la maestra Enriqueta, quien asegura lo hace con mucho cariño, pues es importante que los usos y costumbres de la etnia yaqui predominen. Con imágenes e información de Columba Chávez. Azteca Noticias.